Los medios de comunicación ya celebran que Morena perderá la mayoría calificada en el Senado de la República, pero esto es cierto, vamos a ver también los intereses que hay detrás y cómo va a afectar esto al marco de la legalidad de estas elecciones del 2024. Todo esto y más lo veremos a continuación, la respuesta de la doctora Claudia Sheinbaum y el PAN asevera tener las pruebas a través de unos hackers que han descubierto un mega fraude en esta jornada electoral pasada del 2 de junio. Agradezco que compartan este video, que le den manita arriba y se suscriban a este canal, mi nombre es Iber Alejandro, agradezco que estén como siempre acompañándonos. Un abrazo a nuestros paisanos que están aquí completamente en vivo desde las 6 de la mañana con 30 minutos y vámonos rápidamente. Morena no tendrá la mayoría en el Senado según el anteproyecto del INE y ya andan celebrando estos sinvergüenzas, pero ¿qué es lo que pasó? Por supuesto que según el proyecto de comisión de prerrogativas del Instituto Nacional Electoral, perfila que Morena no tenga la mayoría en el Senado, ya que se estima que tendrá un total de 60 escaños para alcanzar la mayoría calificada. Morena tendría que contar Morena con 85 de 128 legisladores en la Cámara de Senadores, situación que no logra ni con sus aliados, aunque sí queda muy cerca de los 83 espacios. Es decir, Morena 60 senadores, Partido Verde Ecologista de México 14 y PT 9, MC tiene 5, PRD 2, PRIS 16 y PAN 22. Entonces, le faltarían dos escaños para alcanzar la mayoría calificada, al menos en la Cámara de Senadores, porque en San Lázaro no hay manera de que puedan cambiar el resultado, es más que evidente. Sin embargo, ante esta situación, la derecha conservadora asegura que tiene pruebas de que hubo fraude en esta jornada electoral. O sea, se volvieron completamente locos. No es broma. Solo quiero informarles con mucho entusiasmo que el grupo de ciudadanos que estamos contando las actas y otro equipo de expertos tecnológicos hemos encontrado el algoritmo que se utilizó para el fraude electoral cometido el 2 de junio en las elecciones de México, en las que se alteraron los resultados, con un algoritmo que hoy por la tarde daremos a conocer a todos ustedes. Quiero decirles que hemos encontrado el fraude en las variables que había de esta ecuación compleja para que se llegara a la investigación que nos dé el resultado sobre el fraude cometido. Decirles, ya lo resolvimos. La ecuación está completa. Tenemos la forma de comprobar que las elecciones fueron adulteradas, de tal manera que los resultados de Xochitl fueron para Claudia y los de Claudia para Xochitl. Lo sabemos, lo hemos comprobado, lo daremos a conocer hoy en la tarde. Y para el gobierno decirles, ya somos un equipo muy grande, de una o de otra manera, esto se va a saber. No tengan la menor duda. Bueno, ahí está Pedro Ferriz, quien está ahí haciendo de la suya. Se volvió completamente loco. Pedro Ferriz de Conn está pues zafado de la mente ante esta situación. La doctora Claudia Sheinbaum responde al mensaje del Partido de Acción Nacional que previo a lo que se va a discutir el día de hoy, se reunieron con los consejeros para que vean todo esto. El Partido de Acción Nacional se reunió con los consejeros del INE por la famosa sobrerepresentación. ¿Qué es lo que busca Narco Cortés y la banda de paniaguados? Los argumentan, no queremos que se efectúe la ley. Tiene que interpretarse a nuestro modo cuando ellos pudieron ser parte de una reforma que el presidente Andrés Manuel López Obrador había propuesto, en donde buscaba quitar las plurinominales y no lo hicieron, y ahora busca que se les dé un favoritismo. La doctora Claudia Sheinbaum responde. Estado de Derecho, que se cumpla la Constitución y que se cumpla la ley. Eso es lo que queremos. Eso es lo que deben hacer. Es más, no es ni siquiera lo que queramos, es lo que deben hacer. Su deber es ser, tiene que ver con lo que dice la Constitución y lo que dice la ley de procedimientos electorales. Y como lo mostramos ayer, no hay lugar a dudas, es clarísimo. Dice hasta la fórmula que hay que aplicar con todo detalle. Entonces no tienen por qué cambiar lo que está establecido en la Constitución y en las leyes, y lo que han venido haciendo en el 2021, en el 2018, en el 2015. Al respecto también preguntarle, hoy acude Marco Cortés, el presidente nacional del PAN, al INE para pedirle a los consejeros corregir la interpretación de la ley y con ello evitar la sobrerepresentación del movimiento. ¿Qué opina al respecto, doctora? A ver, ¿quién le va a creer a Marco Cortés? En la elección, en el proceso electoral, decía que apoyaba a los programas sociales. Terminó la elección y dijo, mentimos. Bueno, ahí está la doctora Claudia Sheinbaum, como siempre respondiendo con aploma, con mucha gallardía, todos los comentarios en su contra. Por supuesto que también el Instituto Nacional Electoral plantea también la mayoría calificada en San Lázaro, que es inevitable. Así quedaría precisamente conformada el Instituto Nacional Electoral. Perfila, confirma la mayoría calificada en Morena y aliados en la Cámara de Diputados, con 364 diputados, al asignar plurinominales por partido y no por coalición. Porque eso es lo que argumenta Narquito Cortés, decir, a ver, que se aborde este tema desde lo político y decir que sea por coalición, que Morena no exceda los integrantes por coalición, al menos en San Lázaro, porque saben que en la Cámara de Senadores, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo dijo el propio Javier Lozano, la chiva loca. ¿Qué es lo que decía en un programa con Alasraqui? No, lo que va a pasar es que se va a negociar y el gran negociador va a ser Adán Augusto López Hernández, quien va a estar al frente de la Cámara de Senadores. Se chingaron, esa es la verdad. Hay que decirlo con todas sus letras. La verdad es que esta derecha conservadora respira por la herida porque de ninguna manera van a obtener la mayoría calificada. El propio Ciro Gómez Leiva lo reconoce. Ya todo mundo, menos Marco, que sigue aferrado porque lo que quiere es en realidad un puesto ahí. Quiere que se les devuelvan las pluris que son vendidas con gran vehemencia de estos sinvergüenzas. ¿Cómo las venden? A 700 mil la curul. Imagínense. Por eso el gran negociación redondo de las plurinominales. Cuando propuso el presidente quitarlas, se opusieron. ¿Quisieron una, que se hiciera una reforma electoral? No quisieron. ¿Que la ley es la ley? Ah, bueno. Ahora, la ley es la ley y no quieren. Simples descarados, amigos, amigas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!